Música Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo Estamos en Super Ultra Hardcore Episodio número... Dejadme pensarlo Porque a lo mejor... ¿20? No sé, ojalá sea 20 Si no, me cago en todo lo cagable Porque no sería la primera vez que me equivoco Bueno, bueno, bueno ¿Qué haremos en este episodio? Bueno, antes de decir qué haremos Me gustaría decir que muchísimas gracias a todos Por el feedback que me habéis dado En el episodio anterior de Super Ultra Hardcore Que os pedí preguntas Habéis contestado muchas cosas, la verdad Así que muchísimas gracias a eso Tenía planeado subir ahora realmente la... O sea, grabar y subir la review de... O sea, la review, la crítica de... ¿Cómo se llama esto? Cubeception El problema es que todavía no me lo ha pasado Por lo tanto tengo que pasármelo primero Me está costando más de lo que pensaba Y tampoco he tenido mucho tiempo estos días, desgraciadamente Así que ya digo Eso irá pronto, ¿vale? Ya he empezado a grabarlo Así que pronto estará Pero no sé cuándo Después, ¿qué vas a decir? Voy a estar mirando las cosillas también que me habéis pedido He mirado para ver si podría grabar LOL Me va un poco lagueadito La verdad es que tengo que tocar un poquito más a ver si puedo Yo creo que sí No debería de darme problemas En plan, si puedo grabar Minecraft No sé Debería poder grabar también LOL Porque esos gráficos no es que sean... ¿Sabéis lo que quiero decir? No es que sean muy increíbles que se diga Así que... Eso También miraré pues las otras cosas que me habéis pedido Y todo ese rollo Así que... Nada Muchísimas gracias a todos por lo que me habéis contestado Y todo eso Y vamos a empezar con el episodio de hoy El plan es hacer una... Digamos una... Una instalación ¿Qué coño? Como un... Algo aquí Donde van a estar los cultivos ¿Vale? Para eso voy a necesitar cristal Como estáis viendo He ido cogiendo cristal fuera de cámara Me he hecho tres palas Y cogí pues lo que pude de por ahí Y nada He puesto ya a quemar En cuanto se acabe este stack Pongo dos más Y nos vamos a buscar una jungla Necesito una jungla Porque quiero tintar este cristal de marrón Y aparte de eso En la jungla también hay melones Y si encontramos melones Ya sabéis lo que pasa Significará que tendré vida infinita básicamente Que es lo que yo necesito ahora mismo Lo que necesitaba desde hace más tiempo Pero no pude encontrar Porque hubo el fail ese de las aldeas Y todo ese rollo Así que eso Por lo tanto A ver si tenemos la chorra De que nos toman una... De que haya alguna jungla por aquí cerca Porque la verdad es que necesitas suerte Ah, he ordenado los cofres Por muy increíble que suene Sí, los he ordenado Mirad He hecho un par de cosillas fuera de cámara Porque quería avanzar un poquillo Con alguna de las cosas aburriditas Todavía faltan cofres por poner obviamente Pero ya aquí tenemos piedra Aquí tengo pues yo que sé Arena con piezas Aquí es donde voy a dejar pues por ahora La arena esta que he cogido Que he cogido un huevo y medio Como estáis viendo Piedras, todo eso Aquí dirt y cosas más así Después esto va a ser solo con esto Aquí irán el cristal Aquí irán el cristal Y el... Y la lana creo que irá aquí abajo Probablemente allá Y aquí las piedras de colores Así que vamos a dejar el cristal aquí por ahora Con eso ya nos debería de sobrar Aquí tengo los ores Comida Cosas naturales Que obviamente las iré dividiendo en tres Poniendo las flores aquí Por ejemplo los tintes aquí Y aquí las cosas más random Aquí hay miscelana básicamente Aquí tenemos pues eso Equipamiento Madera Aquí voy a poner todo lo que sea de madera Y aquí cosas de madera básicamente Muy bien pues perfectamente Se está haciendo de noche Nos tendremos que llevar una cama Obviamente Para... Por si tenemos que dormir Por en medio del camino Porque a saber cuánto nos lleva a encontrar Una jungla Ya digo no es que sea precisamente Lo más típico ahora mismo Igual es una pena pero bueno Así que vamos a llevarnos esto Y la última vez yo fui A buscar las aldeas Para los que no lo sepáis Para los nuevos suscriptores sobre todo Fui a buscar aldeas enfrente Así que dado que por aquí Ya sé que no hay una jungla cerca Voy a ir al lado opuesto Que va a ser por ahí Las coordenadas mías son... Ah pero si no hace falta mirar mis coordenadas Claro Las tengo aquí A ver necesito coger algo Voy a hacer antorchas Por si las moscas Tengo una poción de regeneración Por si pasa algo malo Tenemos esto Tenemos 50 zanahorias Yo creo que nos podemos ir a la aventura Y más allá Así que a ver si hay chorra Se necesita algo de suerte Pero yo creo que Por esta zona Dado que es una zona de esta caliente No es fría Pues podría tocarnos una jungla Perfectamente No sé muy bien en qué zonas Aparecían las junglas Pero sí que... Bueno A ver A ver si hay suerte A ver si hay suerte A ver si es un camino fácil De caminar por él Y todo ese rollo Y nada Una vez tengamos vida infinita Pues ya Podría empezar a... Coño Interesante Hay agua Voy a hacer un barco la verdad Ya podríamos empezar a pensar En planes más grandes Como matar al dragón Porque con vida infinita Pues ya Me puedo buscar algún Que otro diamante más Y ya me puedo Ya me puedo ir a... Ya me puedo ir a matar a Endermans Y todo eso Porque tenemos vida infinita Así que da igual si... Hostia puta Qué épico es esto Joder Dios Cómo mola Y ahora podemos ir a matar al dragón Claro Porque tenemos vida infinita Buscamos Endermans Todo ese rollo Y ya está Por lo tanto Ya se está acercando Lo que viene siendo El punto medio de la serie No Hemos pasado del punto medio de la serie Yo diría No sé Hostia Dios Qué épico Tengo que hacer una captura de pantalla Qué jodidamente épico Es que Mora un huevo Voy a ir sola en línea recta Porque es que si no me voy a perder Al final Y no quiero perderme demasiado Aunque tenemos las coordenadas Uy Qué épico es esto Pues no tiene pinta De que por aquí Vaya ¿Cómo van a ser las junglas En el amplific... En el modo amplific... Dios Tiene que ser épicas No me lo quiero ni imaginar Vamos a ir por aquí Porque parece un camino más estable Las coordenadas eran Menos 500 Me estoy pasando Me estoy pasando Quiero ir en línea recta Y mi casa estaba en menos 500 exactos No en... ¿Qué? Pero... Pero... En serio, tío El día que arranquen los barcos De Minecraft Me suicido Porque... Joder O sea, ¿veis? Es patético Es patético Lo de los barcos Macho La cosa más patética Del mundo Menos 500 Es donde está mi casa Menos 500 Z Quiero decir Por lo tanto Me cago en el lag, tío Por lo tanto Necesito... También quiero coger Madera de esta, eh Así que vamos a coger Maderita Porque la voy a necesitar Para lo que tengo en mente Vale Es que vamos a coger Un par de árboles Ya que estamos por aquí Tengo también en casa Pero es para no cogerlos De casa Yo que sé Qué épico, tío Qué pena que me vaya Tan lagado Lo siento No sé cómo se ve en el vídeo Ya digo Como siempre Pero a mí Me molesta bastante El lag este No sé Es que es molestísimo 30, tío 30 En cualquier caso Tenemos que ir Un poquito pastelado Me hace gratis esto A ver Vale Es que no Por aquí no va a haber Una jungla Ni de lejos Ni de lejos Por aquí hay piedra de esta Eso significa Que estoy intentando En chunks Que no había Que no he visto Básicamente Nunca Nunca, nunca Porque No, no he ido por aquí Para La última vez que fui Para buscar de esto Para hacerle el castillo de arriba No fui por este lado Fui por el otro Precisamente Es toda una puta jungla Tío A ver En qué coordenadas Menos 518 Joder Todavía tengo que ir más Hostia Cómo mola Es que el modo amplificado Mola un huevo, macho Me encanta Pero claro El problema es que Caminar por él Es bastante incómodo No me quiero caer Me caigo y se acaba la serie ¿Sabes? No haría mucha gracia eso ¿No hay bichos? Vale, no hay bichos Ahora aparece un creeper Y me mata Mágicamente Y yo What the fuck Y se acaba la serie Chan, chan Sí, ya se me acaba la puta cabeza A veces Bueno, a veces Qué coña, a veces Siempre A ver Vamos más para allá Mi casa estaba en menos 480 80 aproximadamente Por lo tanto estamos cerquita De eso Por eso de ir en línea recta ¿Vale? No por otra cosa Coño Se me ha descontrolado Ahí el ratoncete Vale, vamos a poner El barquete ahí Pues a ver si Al otro lado De este océano Hay un Hay unos vías más cálidos Porque, joder Necesito una maldita jungla Tío Sería lo mejor Que me podría pasar Ahora mismo Lo mejor Y a lo mejor Encontramos un Templo de ese Bajo el agua ¿No? Debería de haber Por aquí ¿Qué ordenadores estamos? 600 Menos 450 Bueno Eh, 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 eh Tierra a la vista Si es un desierto Está bien Vale, no es un desierto Está mal ¿Qué coña? ¿Lol? No me lo creo No me lo creo Es una puta jungla Es una jungla Que fácil, coño Qué juego más Jodidamente Oh, bueno Hemos ganado Y ahora Si me bajo Voy a aparecer Por en medio ¿No? Es que no Es que no ¿Y yo qué hago? O sea, pero Pero os parece normal esta mierda de juego, tío Que funciona como un puto culo Dios No me lo creo, esto tengo que verlo ya Esto tengo que verlo ya Mira el barco ahí, a su puta bola Yo me piro, ¿vale? ¿Qué coño voy a estar yo con Raikos? Y total, a la mierda me voy Muy bien, pues hasta luego Que te vaya bien, hijo de puta Oh, qué épico, qué épico, qué épico A ver si encontramos un manzano Los melones, iba a decir Melones Y bloques, ¡buah! Se me olvidó traer bloques, tío, de construcción Y además me coloco mal Bueno, y el lag este ¿Cómo puede ser que tenga lag? Lag en mi prop... ¿Qué diablos? Pero se ha vuelto un logo en el juego Estoy flipando, la verdad Ahora mismo estoy flipando Pero, pero lo estáis viendo O sea Me cago en el rendimiento De la mierda esta de juego, tío No sé ni por qué, coño ¡Dios! ¡Qué épico! Tío, esto mola a un huevo Molaría que no fuera tan oscuro Me va a lagadísimo Porque estoy en una jungla Entre otras, pero La primera vez que veo una jungla En la 1.8 Por muy increíble que suene Pero qué coño es esto Voy a salirme Y volver a entrar en Minecraft Porque es que esto Esto no Yo esto no lo acepto Lo siento Vuelvo ahora A ver Ya he vuelto No sé qué coño hacer No sé cómo pasar por esta jungla Por ahora mucho cagado no estoy viendo Lo cual me escama Y tampoco estoy viendo melones Pero creo que melones estaba Solo en un bioma específico Dentro de este bioma O sea, dentro de la jungla Pues hay varios mini biomas Por así decirlo Y creo que solo en uno En unos de ellos estaba Coño Qué susto Lo de los melones ¡Oh! Cacao Perfecto Hay que coger cacao Y madera, obviamente Para poder ya Hacernos nuestra plantación No sé Es que ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Voy a tener que cerrar el Minecraft Y volver a abrirlo ¿En serio? ¿En serio me estáis diciendo esto? ¿En serio? ¿En serio? Esto es injugable En fin Cierro el Minecraft Y lo vuelvo a abrir Porque ya veo que No va a funcionar Si no Nos vemos ahora Pues nada Corto el talado del árbol Este fuera de cámara Y sigue sin funcionar No sé Después de reiniciar Obviamente el Minecraft No entiendo este juego En serio Me mata O sea ¿Por qué? ¿Por qué hace? ¿Por qué coño hace esto, tío? Hola Vale, muy bien Después de 5 años Ok Vale Fantástico ¿Qué se supone Que tengo que hacer? En plan No puedo grabar Porque esto funciona mal ¿Y qué hago yo? Tocarme los cojones ¿Sabes? O sea Es que te quedas Ok Hola ¿Qué tal? No, una araña Oh, dos arañas Me voy Es que Es patérico Este juego es patérico Cada día Me mata Me mata por dentro O sea ¿Es en serio? ¿Y yo qué hago? Eso es lo que ni lo he puesto ¿Sabes? Ah, ahora se ha puesto Muy bien No hay melones ¿Qué coño hay los melones? Voy a ir por ahí No, ahora va en serio No sé muy bien qué hacer He cogido aquí 6 Y un poco de madera Y es que creo que me voy a pirar de aquí Porque ya veo que He roto el juego Por lo que estoy viendo Eh, melón Guau Cojo el melón Me piro Quería inspeccionar un poco más la jungla Por eso mirad Si hay un templo de la jungla Coger más madera Y todas esas gilipolleces Pero ya veo que Aquí Lo que viene siendo Un juego que funcione bien Un juego jugado por 71.000 millones de personas Uno de los más jugados Nada Lo que viene siendo Arreglar el rendimiento ¿Para qué, tío? Si eso es para noobs Joder Para noobs No, la verdad es que me toca mucho Los cojones esto ¿Qué queréis que os diga? ¿Sabes? Porque es que no puedo hacer nada Para arreglarlo ¿Qué hago? Joderme Vale, yo creo que con esto de melón Será suficiente, ¿no? Vale, voy a coger también Semillas De árbol Por eso de Tener Y me piro Es que esto es Es que Me voy a coger todo el melón Que pueda, ¿vale? Bueno, la cuestión es que ya tenemos Vida infinita Entre la Yo creo que es hecho El juego no quería que yo consiguiese Vida infinita Y me puso este obstáculo Con Toca pelotas Porque eso es lo que es Al fin y al cabo Es toca pelotas Esto Buah, ¿y qué hago yo? Vale Voy a coger de aquí Voy a Ir quitando Mierda de esta Aquí va bien ¿Sabes? O sea Y algunas cosas Aquí va bien ¿Qué me intentan decir con eso? Yo no sé, pero tengo mala suerte ¿Qué coña? Oh Vale, me han soltado una Con una Debería llegarme Para Arbolitos pequeños Pero claro Yo quiero uno de los grandes Por lo tanto No he visto cuatro Que si con los pequeños También podría ir Plantando y eso Y que me dieran Hasta los 24 Pero eso es un coñazo Y yo como soy un puto vago de mierda Voy a hacer esto A mí me acojona este juego Ahora si vuelvo aquí ¿Va a funcionar bien? ¿O cómo va la cosa? ¿Va a funcionar mal? Vamos a verlo Y ya está Y mágicamente se arregló El Brawl Lab Es que qué asco de juego Tío Qué asco de juego O sea Me gusta muchísimo Minecraft ¿Vale? Es un juego muy divertido Pero es que son estas cosas Que hasta que no las arreglen Yo no puedo No voy a poder Con este juego nunca Mira esto Ahora de repente ya no va Antes sí va Ahora no Antes sí Ahora no Ahora sí Ahora no Y tu puta madre Vamos a coger de aquí ¿Qué coño vamos a coger de aquí? Si aquí no se puede Vamos a ver si por aquí Tenemos o no tenemos lag Oh, aquí no hay Muy bien Es que no Es que no Bueno Si ya está Esto es la prueba indefinible De que Minecraft Da Ya está Oh Minecraft no funciona Como queráis Vale, ya tenemos dos Venga Vamos a dejarnos de gilipolleces Y vamos ya Ya he perdido demasiado tiempo Con esta mierda Creo que han pasado ya 20 minutos de episodio Con la tontería Así que Esto corto Aparezco en casa Mágicamente Básicamente Para no aburriros Con el camino de vuelta Porque Es un pariente Laiga Voy a tener que dormir También Y nada Ya volveré otro día Cuando Minecraft funcione Mejor Yo que esté En la Supongo que en la 1.78 Ahí ya Minecraft Funcionará mejor Probablemente Con un poco de suerte Y todo ese rollo Va Me quedo con dos Y ya las plantaré en casa Porque ya veo aquí La suerte No está Voy a coger un poco más De maderita Bonita Y con esto Duermo y me piro Una carita Así que Nada Nos vemos En cuanto llegue A casita Bonita ¿Vale? Adiós Bueno Pues ya he llegado Como estáis viendo Aquí estoy Sí, señores Sí, señoras He llegado a mi casita Después de esos problemas De la ag Y toda esa mierda Hemos llegado aquí Con vida infinita No me lo creo Por fin Esto, amigos míos Es vida infinita Por muy tonto que suene Muy bien ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos Cristal marrón Así que voy a plantar Rápidamente Esto Creo que se lo voy a poner aquí Ya lo cambiaré de sitio ¿Vale? No se va a quedar aquí Ni mucho menos Así que no No enloquezáis Por favor Me da el 4 ahí Y de hecho Creo que con Bone Miel Incluso los puedo hacer crecer No estoy muy seguro Pero creo que sí Esto obviamente Pues no se habrá hecho Porque se descargan los tools Pero no pasa nada Porque ya tenemos suficiente Cristal aquí abajo Vamos a dejar aquí La manzanita bonita Wey Ahí Eso Ya tenemos esto Muy bien Vamos a coger El cristal Esto de aquí Necesitamos cristal marrón ¿Vale? Recordadlo Vamos a coger también Un poco de Bone Miel Que yo creo que sí que funciona Bueno no Creo que no Seguro que funcionaba De todas formas Crece muy rápido Pero por eso Acabaría con esto ¿Vale? Cogemos así Y ya está Ya tenemos un cojón Básicamente Vamos a poner Yo qué sé Cuatro más Ahí Con seis Me vale Y así Con 22 Yo creo que nos Sobra Yo voy a plantar De todas formas Pues aquí Seis Por eso Por si necesito más Y básicamente ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno Voy a necesitar Madera De esta Como ya dije Por eso cogí 22 No me va a llegar Pero bueno A recoger más Y voy a necesitar también Madera normal De esta ¿Vale? Así que vamos a dejar esta aquí Por ahora Por eso de que No se ocupe más sitio Vamos a dejar también Toda esta Toda esta madera Vamos a necesitar también De estas Y de estas De este color ¿Vale? Así que hay que coger Madera Básicamente Solo que Os estoy intentando decir He cogido un Rosal de este Porque bueno Un huevo Aquí ponemos Los estos De hecho no Los debería de plantar Ya Por eso de tenerlos Ya plantados Una aquí Total Y otra aquí Ya de estos los quitaré ¿Vale? O sea Los plantaré en otro sitio Una zona de árboles También es otra De las cosas Que quiero hacer Ahora Lo que voy a necesitar Es algo de De esto Así que vamos a poner así Tenemos con Yo creo que con dos stacks Me va a sobrar Bueno me va a sobrar No sé Pero me va a llegar Más o menos Yo creo que sí Y básicamente Vamos a coger madera Venga 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 Que ya Ya tenemos Casi todos los materiales Preparados No creo que vaya a acabar En este episodio La granja Pero O sea la granja La zona esta Bueno La podemos llamar granja Pero Es una zona de Cultivos Tiene un nombre Estas cosas Pero no No me viene Ahora mismo Entonces hay que buscar Después O ya me lo decimos Todos en los comentarios Ahora ya no me está yendo Lagueado Lo cual me mola Al menos no demasiado Y nada Por aquí Pues es que no No quiero cogerlos De muy cerca Voy a cogerlos Por aquí más lejos Porque La verdad es que no sé Por qué Pero da igual Aquí puedo saltar No No Si Se puede Pero claro Ve Oh No lo veo Vale Perfecto Vale Es en lo que llega Para que muere No Si No Si Gracias Coño No es mal que tengo El pico con Silk touch Para eso Vale La experiencia Vamos a coger un poquito La madera Yo creo que con un stack Bueno no No me va a dar Para las vallas Claro Vamos 40 Y si voy a coger un stack Y a ver Creo que no me dará Pero a saber Voy a coger estos árboles Más pequeños Porque son más fáciles de cortar De talar Y Y Y Y Y Y Básicamente Eso Ya veis que va a quedar Bastante chulo Porque Creé una copia del mapa Y la construí En creativo Por eso de Saber Que es lo que voy a hacer Y la verdad es que Queda bastante chachi Lo que tengo pensado Hacer Pero claro Hay que coger materiales Vale Yo creo que con Esta condida Si que me da De sobra Bueno de sobra No pero Si que me puede dar Usted se muere Gracias Por eso de conseguir plumas Que nunca están de más Voy a necesitar Para hacerme flechas Para cuando quiera matar al dragón Que ya digo Que va a ser dentro de poquísimo Que pasa Puto Para la mierda Vamos a matar Este trío aquí Están los tres hablando En una conferencia Hola Que tal Que tal Muere Muere Y Muere Me han dado Diez plumas Entre estos Cinco o seis Estas cinco o seis gallinas Que he matado Que guay O patos Como queréis llamarlos Vale Cuatro más Genial Dos más ahí Eso ya no los pillo Pero estos Me vienen de camino Así que Los pillo Vale 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 Y Vale Hay que dormir Hay que dormir ¿Cuántas tengo? Catorce Quince Vale No Bueno 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 Me está molando Me está molando Me gusta que Que he encontrado La jungla Bastante rapidito No pensé que tendría Esa suerte Loca Porque claro Es que ha sido suerte Para que os voy a mentir Esto lo tengo que tapar En el portal Para que no me aparezcan bichos Pero bueno Muy bien Otra carita Vale Necesitamos también Madera de la otra Vamos a coger Madera de la otra Estos están creciendo Genial Madera de la otra Se coge de por aquí Y además manzanas Te sueltan manzanas Que nunca están Demasiado Aunque ahora ya las manzanas Me van a importar Un puto bledo Porque Tendré vida infinita Ya en el siguiente episodio Me ocuparé de hacerme pociones De vida ¿Vale? Y de enseñaros la granja Que acaba Porque ya digo que no Me va a dar tiempo De acabarla Y esas cosillas Y a ver si empezamos ya a matar Endermans o cosas No sé Porque La verdad es que Yo me veo ya capaz De matar al dragón Por muy tonto que suene Yo lo veo Claro que debería De encantarme La pechera Y eso Por eso de Estar un poco más tranquilito Porque Ir a matar al dragón Con protección Uno Y encima de hierro Puedes tener más suerte Y que te mate Así que hay que tener cuidadito ¿Cuánto tengo? Que no lo veo Pues 38 Vale Huevitos Vamos a coger Vamos a coger Uno más No Dos más Vamos a coger Por si acaso No quiero que me falte Árboles estos Estos que hemos talado Aquí nada Por aquí fuimos ¿Verdad? Sí Aquí había un árbol Bueno Aquí tenemos una de esta Una manzanita Genial Así me gusta Manzanas Bueno La manzanita está bien No necesito más Vamos a bajar Y ya podemos empezar Básicamente con esto Ya tengo los materiales Que necesito Así que Vale Básicamente La quiero hacer aquí Y aquí lo que voy a hacer Es aplanar un poquillo El asunto ¿En qué sentido? En ningún sentido La verdad Más complicado Lo que pueda parecer Lo que necesito Es madera Tampoco sé Cómo de gordo Lo debería de hacer Claro Cómo de ancho Gordo ¿Sabes? Yo pondría Uno de madera aquí Para empezar Que puede estar Bastante interesante Después esto Lo puedo seguir Tampoco lo puedo seguir Tanto Así que vamos a quitar este Lo pongo y lo quito ¿Sabes? Porque se ve así Y vamos a ponerlo mejor aquí ¿Vale? Y entonces tenemos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Ya creo que con diez No, once Vamos a hacerlo de once De once Sí, sí, sí De once mucho mejor Por aquí Perfecto Sí, no, no pasa nada Muy bien Y entonces ¿Qué es lo que necesito yo? Yo necesito ir alternando De madera Con madera de esta ¿Vale? Así que así No, coño Así 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 Más o menos Está por aquí Más No No lo veo yo Más necesario Muy bien Vamos a poner el resto Vamos a poner Por el otro lado Y después Coño, pero ¿por qué se pone en sí? En plan, para que se ponga así Debe de haber un Ah, será por Por la hierba No sé Más o menos así De hecho Sí, aquí hago el tope Sí Nada mal Nada mal Nada mal Vamos a poner Esto Vamos a poner dos ahí Total Esto hay que Acabarlo a este nivel Aquí va a necesitar uno más Vale Y vale Básicamente Esto va a ser así La granja Todo esto lo voy a tener que Quitar, obviamente Todo lo que Hierba Para que me deje de molestar Y Y Y ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar un poquito Sana Orias Voy Voy a necesitar hacer El techo Que no me acuerdo Cómo era Vengo en un segundito Lo voy a mirar Y vengo, ¿vale? Vale, ya estoy El episodio ya Se está haciendo demasiado Larguito Así que Hay que acabar pronto Y básicamente Lo que voy a necesitar Por aquí es poner Una línea así De madera Buah Esto me ha gastado Un montonazo Pero bueno No pasa nada Por aquí pondremos Escaleritas Aquí y aquí Por ejemplo Ya veremos Y después aquí hay que poner Uno, dos y tres Básicamente Por lo tanto Esto hay que hacerlo De tres De alto Y una vez Tenemos esto Todo esto Lo vamos a rellenar así ¿Vale? Por aquí Estará la puerta Justo en medio Esto lo voy a hacer De tres Por ahora Esto es el de Silk Touch Genial Y después aquí Necesitamos Un bloque ¿Vale? Solo uno Después por encima Vamos a necesitar Tres Dos Tres Después por encima Vamos a necesitar Cuatro ¿Vale? Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Sí Los he montado Bien Y aquí otros Cuatro Y básicamente Esto es Un Dos Tres Cuatro Por aquí Por aquí Ya Se puede poner Un quinto Tampoco pasa nada Y aquí hay que Rellenar Todo Hasta que se quede Pues que Siempre quede Así ¿Sabes? Creo Tampoco estoy muy seguro No Coño Voy poniendo solo esto Porque es que si no me lío Y ahora pongo esto Aquí se me ha olvidado Uno ¿Ves? Vale Va a quedar súper chachi Esto Por este otro lado Vamos a tener que hacer lo mismo Pero claro Para hacerlo Vamos a Simplemente ir llevando Pues Todo Esto Sí Vamos a necesitar más cristal De este Por suerte tenemos No pasa nada Y bueno Ya estáis pillando un poquillo La forma Que quiero Que tenga esto Obviamente se va a meter Por dentro de la tierra Y va a seguir Que eso es la gracia ¿Vale? Que no quería Aplanar una zona Y destruir el medio ambiente Porque en esta serie No quiero destruirlo O sea En lo más mínimo posible ¿Vale? Y Vale Obviamente Voy a tener que aplanar Esta parte de aquí ¿Vale? Pero Lo que viene siendo El fuera No ¿Sabes? Lo que quiero decir Y la verdad Es que intenté Con otros cristales De otros colores Y Ninguno queda tan bien Como el marrón Así que hemos tenido Una suerte De haber encontrado La esa Es que con el marrón Queda súper bien La verdad Muy bien Vamos a Ponerlo por aquí Por eso de Hacerme una idea De por dónde Voy a tener que poner esto Por aquí Ya se acaba Esto no lo voy a quitar Esto se va a quedar Exactamente así Aquí va a seguir Uno más Y Y se va a acabar De hecho no No me gusta Voy a estar un poco de Dio Hago esto Y se ha arreglado ¿Sabes? Pues esto Pues ya lo ponemos Por aquí Total Tampoco Vale Por aquí ponemos Las maderas que falten Aquí falta una Aquí falta Aquí faltan dos Una Dos Dos Y dos Muy bien Después Vamos a necesitar Una mesa de crafteo Que ya tengo Pues sí que me va a dar Por a Bueno sí Me va a dar Para lo que No coño Vale Un stack Yo creo que más Que suficiente Hacernos unas cuantas De estas Creo que con esto Me sobra De hecho he hecho Demasiada madera Pero bueno Y aquí vamos a tener Que poner esto así Aquí me he equivocado Ah no No he hecho demasiado Porque voy a necesitar Para las Vallas Y aquí por ejemplo Podemos poner así Para que quede Bastante épico Todo Y ahora con esto Me va a dar De sobra Bueno de sobra Me va a dar Que es lo que importa Bueno no hay Presión de más largo Que tampoco pasa nada Si es un poco más largo Alguno que otro Y básicamente Coño que mamón Me da igual perder vida Si es que mira Voy a perder vida Jaja Me da igual Qué cilipo ya soy Básicamente voy a poner Un poco de lucecitas Por dentro Por eso de Tener un poquito Aunque da igual Mientras haya luz solar Y dado que ahora Voy a dormir No tengo cama Qué subnormal soy Tío Que tengo que coger De aquí Cristal Vamos a coger cristal Ya que estamos Eso año he crecido Es que crecen súper rápido Eso es lo que mola Tío Crecen a la velocidad De un rayo y medio Otra carita Vale Vamos a ir por aquí Vamos a coger más cristal Vamos a coger más mierda De esta Mira ya me ha crecido Un árbol Ahora lo he visto Vale vamos Unos por allí Ya tengo mesa que Estén ahí Le he quitado En serio No, no le he quitado En serio Está ahí No lo he visto En serio En serio En serio Y en serio Muy bien Y ahora lo que vamos a necesitar Aparte de Más de esto Que yo creo que es un stack Más que de sobra Vamos a tener que hacer vallas Las vallas Se hacían de una forma distinta ¿Verdad? Si mal no recuerdo yo Era así No Era así Y así ¿No? Sí Exacto Vamos a necesitar más de 18 Pero bueno Para empezar Vale Esto nos podría dar Y básicamente lo que vamos a poner Es donde haya madera de esta Ponemos vallas así Hasta aquí Y esto así Y la verdad es que Queda bastante épico El asunto O sea Queda bastante bien Diría yo No sé Ya me diréis vosotros Que os parece Aquí hay que cambiar Y poner Una madera Porque es que si no Queda como el porto Así Y para Hostia pues Me va a dar Me va a dar y todo La madera que cogí Ya tenemos un lado hecho Ahora hago un poquito más De vallas Y me da para El otro lado Voy a hacer Así Mismo ¿Vale? 10 No sé si me va a dar eso Vamos a Transformar un poquito más Vale Vale De sobra Con 19 No Bueno Este no pongo más Vale 40 Y Tenemos las vallas Que necesitamos Pues ya está Lo habremos acabado Al final Ya me quedará A mí aplanar Y poner los cultivos Para el siguiente episodio Lo haré fuera de cámara O Si Lo haré fuera de cámara Ya está Para no aburriros demasiado ¿Vale? Ya en el siguiente episodio Nos podemos hacer cosas chupis Va a quedar muy épico esto Bueno Ya está Acabado Básicamente por fuera ¿Vale? Por dentro Obviamente hay que seguir Los pilotes estos Y todo ese rollo Ya veréis vosotros Que os parece esto Por la entrada No sé muy bien Que hacer Si os ocurre algo Ya me lo diréis Pero aquí tenía pensado Poner precisamente Mira Tengo lo que necesito Básicamente O sea Algo tal que así Bueno Aquí es cadera Pero si no las tengo Pues las hago Vamos aquí Vale Si tenéis alguna sugerencia Para el esto Me lo decís No Así no queda bien Así queda bastante chachi Yo creo Que no queda nada Nada mal De hecho Voy a quitar estos Voy a poner escaleras Ya que he hecho de más Y las pongo así Muy bien Perfecto Obviamente esto La puerta Pues la haré un poco distinta Pondré una puerta De verdad Y creo que pondré La marrón No sé No sé cómo queda esta Porque han cambiado Ahora las puertas Sí Esta de hecho Me gusta mucho Sí Esta queda genial Oh qué guay Oh qué guay Qué jodidamente chachi Buah Es como mola La puerta La puerta está aquí Me gusta muchísimo Vamos a seguir con el techo No pasa nada Y voy a dar por finalizado este episodio Porque yo creo que ya hemos hecho bastante Hemos encontrado una jungla Tenemos vida infinita Y hemos hecho la La mierda esta de aquí Que ya en el siguiente episodio La acabo yo Decidme sugerencias para esto Si os parece que podría cambiar algo O añadir algo Lo que sea ¿Vale? Y básicamente aquí irán todos mis cultivos ¿Vale? Quitaré lo que había ahí Y ahí haremos un puerto En otro episodio Para pescar y esas cosas Que mola bastante pescar ¿Vale? Y... No, no lo digo irónico Lo de que mola pescar ¿Vale? Así que vamos a echarle una ojeadita Desde nuestro balcón Desde ahí debe de quedar súper épico Pica la vista Espero que os haya gustado el episodio Desgraciadamente he tenido Dos primeras ahí Con el lag ese raro Pero bueno Buah Queda muy bien tío Me mola también que quede marrón Con los cultivos dentro Va a quedar muchísimo mejor Y me gusta que tampoco Llama demasiado la atención O sea No destruye el medio ambiente Como ya digo Esto también queda muy bien Aquí delante Justamente Ambos de madera No sé Me gusta Me gusta mucho Ya me dios vosotros En los comentarios Que os parece Así que nada Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!